Bueno, Matías Canesina, otro de dos goles. Bueno, Matías, la verdad que hicieron un primer tiempo excelente, jugaron muy bien el fútbol. Sí, sí, la verdad que, bueno, que el equipo sabía lo que quería y salió como a dar un primer tiempo. Sí, sí, bueno, estará bien pendiente y limpia lo que se trató con la bala, pero el objetivo era no descender y estar cumplido en toda la bala. Manos como un torneo, terminaron 4 por 14 puntos, bueno, Rivadavia está jugando todavía, tiene alguna chance en caso de que lo den vuelta Rivadavia que está ganando para que entre Junior, pero hasta ahora está quedando afuera Junior, entran ustedes, ganó Independiente, quedó afuera, la verdad que en un torneo, la verdad que terminan todos a 1.56 equipos, una cosa de loco. Sí, la verdad que muy duro, un torneo muy parejo, donde cualquiera le puede ganar a cualquiera, se vio ya en la primera pista de año, quedamos afuera por el tercer segundo y bueno, suplicó un poquito menos, pero estaba junto con un parejo, me sorprendió lo parejo que di, como Matías pedí. Bueno, Matías, había perdido titulidad, lo volviste a recuperar y empezaste a marcar nuevamente, otra vez titular, bueno, Viana tiene esto, el que anda bien viene jugando, viene respondiendo, se enfermó por ahí, no anduvo bien el Chicho, lo aprovechaste vos, ya llevas dos partidos titular, otra vez te toca marcar, la verdad que es un equipo muy unido y le toca entrarlo así muy bien. Es muy importante siempre, delantero un poco que el gol y bueno, cuando no te toca, bueno, sufre mucho y bueno, pero tenés el apoyo de los compañeros del grupo, porque es un equipo muy unido muy alto y siempre te apoya en todo el partido, obviamente, es muy importante, siempre. Bueno, a ustedes también, gracias. Muchísimas gracias. Gracias.